Ciudad fantasma, así lucen las calles en Santa Rosa de Copán pues tras la epidemia del coronavirus. Es por eso que yo junto con mi padre y mi hermana hemos salido a grabar lo que en verdad está pasando y pues ver algunos negocios como tanto incluso el parque totalmente vacío es algo de lo que apenas está empezando. Como miran pues salimos a las calles y usamos las mascarillas yo y mi hermana y pues salimos a las calles a grabar porque simplemente no había casi nada de gente. Como ven esta es la etapa número uno del coronavirus, allá pueden ver a otras personas también. Es un desierto, si pueden enfocar allá pues está totalmente todo vacío y es una crisis humanitaria. Y la verdad que $50 pesos no nos va a servir nada, ni cinco mensajes ni nada de eso. Damos provisiones. Vamos a ver la mascarilla, esta es la mascarilla común y corriente que todos se ponen. Pero yo me la pongo así, que ahí me gusta. También salimos a ver si algún negocio o algún lugar donde vendían comida pues estaba abierto y esto fue lo que nos encontramos. Estamos en busca de pan y frijoles porque ya no tenemos y todo está cerrado. Yo con esta mascarilla siento que me asfichan, ya me abarco yo. Como pueden ver, se enfoca en las calles, todas las calles. Como pueden ver, hasta me canso en errar así. Yo puedo en errar así mejor. Como pueden ver, todos los negocios aquí al otro lado pues están cerrados porque pues simplemente por el coronavirus hasta Pizza Hack cerraron y no hay pizza wey. Así que está yuca la cosa. Así que para los fanáticos de la pizza ya no hay. Bueno, así como les dije a Daniel, mírelo. Bueno, como pueden ver, si miran a la izquierda hay tiendas, si miran a la derecha, ya saben. No sé, como ven, las calles no son tan bonitas que se digan, pero el coronavirus ahí puede estar wey. Puede ser perjudicial, pero igual, íbamos grabando cada escena, cada parte. Si los chepos nos agarran, me acerco a ser ya. Pero yo ando en mi cédula de crédito, de crédito, de crédito, de crédito, de crédito. Cédula de la identidad, la cual me protege. Aunque siento que me asfixio con la batería, pero sí, sobrevivo. También las calles, como pueden ver, están totalmente vacías. Náigame, naigame. En todos los lados. claro que sí señores o sea vamos acercando lo que viene siendo el parque central pues llegamos al parque central se suponía que es el lugar donde más gente puede haber y esto fue lo que en realidad nos encontramos y al entrar nos dimos cuenta que no había absolutamente nadie nada más que nosotros tres andamos en el parque se miraba como un parque casi abandonado porque no había ninguna persona ni siquiera en una banca pues estando ahí para pasar el tiempo y se miraba como un parque totalmente desalojado aquí es el parque central lo que viene siendo Francisco Marazán está solo vamos a sentar en este momento y pues como saben el COVID-19 coronavirus está atacando entonces ahorita justamente ya pasan de las 6 y hay toque de queda así que pues nos pueden sacar corriendo de aquí o los pueden meter a la cárcel entonces es necesario que dejen su like ahorita y se suscriban porque no hay que otra wey si no mira el carro allá en ese momento pues nos dimos cuenta que un carro del gobierno pues andaba cerca y como era hora de toque de queda porque ya pasaban de las 6 de la tarde entonces teníamos que ver cómo grabar porque no sabíamos lo que estaba pasando pero al ver este carro es del gobierno pero incluso un carro del gobierno no se sabe ni las vías aquí podemos apreciar que quería pasar enfrente de la iglesia y pasar por la calle principal y justamente un señor ahí le dijo que no se podía pasar entonces tuvo que regresarse de retroceso porque así están las cosas ni un carro del gobierno sabe cuáles son las rutas de una ciudad y entonces el señor lo tuvo que sacar y el carro se tuvo que ir de retroceso entonces pero nosotros normal seguimos grabando incluso hasta mi perro se enojó porque aquel hombre no podía manejar bien pues justamente aquí ando con mi hermana y mi papá pero también le vamos a preguntar justamente que opina de los mensajes que jorlando regaló y los 50 pesos que tiene prometido no hombre sería un acabado porque eso no es nada lo que necesitamos es provisión comida que haga un bono también ahí para todos porque imagínese que salimos a buscar pan y no hay nada en las truchas que con eso se puede salvar uno o no no hombre la cuarentena más bien nos está jodiendo porque imagina las parejas recién casadas solo haciendo hijos pasan y hay gente que no tiene que comer y entonces no estamos en cuarentena y no estamos muriendo de ambla estamos bueno nada más nada menos vamos a seguir viendo las calles como están de llena porque no cae ni una pluma y entonces seguimos por las calles de santa rosa de copan para ver cómo estaba todo el ambiente y justamente en el kiosco pues nos encontramos un rótulo pequeño abajo y pues en este rótulo había cosas contra la violencia de no hacer violencia ni nada por el estilo entonces también son rótulos que teníamos que tomar la importancia del cual nosotros seguimos seguimos grabando y pues el parque estaba totalmente vacío y entonces nos aproximamos ya a la calle a la calle más principal de la ciudad que se supone que es la calle centenario entonces nos vimos por ahí para ver si por lo menos pasaban algunos que otros carros si pasaron unos que otros pero no lo habitual entonces sigamos viendo ahora mira las cámaras arriba hay como 100 cámaras y pues ninguna que nos prestan aquí también podemos ver pues el centro de salud está totalmente cerrado y pues que se supone que es uno de los lugares que el centro de salud totalmente cerrado para que nadie entre y pues nosotros seguimos grabando aunque unos que otros carros sospechosos pasaban por ahí aquí totalmente vacío los bancos y todo cerrado gente aquí está totalmente cerrado más que todo por el coronavirus entonces mira wey apenas un carro el celular tiene 10% de batería gente y aún así andamos grabando mientras más avanzábamos pues más mirábamos las calles totalmente desalojadas sólo andaba una que otra persona y pues uno que otro carro pues tratando de ver si había farmacias o algo así abierto porque la verdad estaba totalmente cerrado los bancos las farmacias y los centros de salud y pues entonces uno tenía que buscar donde había algo hay peligro gente no salgas de la casa wey y luego a las 6 que justamente está el toque de queda pues las pulperías no sé por qué motivo el presidente dijo que abrieran a esa hora o sea el toque de queda está a las 6 y las pulperías pues se abren a las 6 pues aprovechamos y compramos unas que otras cosas que nos hacían falta pero la verdad gente no salgan de las casas no salgan sin protección y usen gel y todo lo que les recomiendan para que no les pase nada mal